¡Suscríbete al canal! Porque me interesó la iniciativa de premiar a una mujer creativa. El año pasado en la Feria Puro Diseño, en la edición 2014, hice la presentación de la marca de muebles con una colección de productos que se llama Tres. Es una línea de productos que está inspirada en la morfología del cajón de verduras, a partir del uso de las tres líneas de madera, de los listones. Es una línea de productos desarmables, fabricada con maderas de álamo, pino y eucalipto, que son las especies que estoy utilizando ahora, pintados íntegramente con productos de base acuosa. Y bueno, son productos 100% sustentables. Sustentables en el aspecto constructivo, en el aspecto del aprovechamiento del material, en la secuencia productiva del taller también, porque intentamos que los procesos sean ecológicos. En el año 2008, empiezo a experimentar con la construcción de muebles en mi último año de la carrera de diseño de interiores. Y a partir de eso, empezó un poco mi inquietud con el mundo de los muebles. En el año 2010, participé en el Salón del Mueble Argentino FEDEMA, en la ciudad de Formosa. Empecé a incursionar con la madera maciza y desde entonces me especializo en el uso de recursos reforestados de la región del NOA. Creo que la madera es un material que tiene un potencial tremendo, que puede convertirse en cualquier cosa, que es un compañero de trabajo y que, bueno, sin duda se ha convertido en mi inspiración. Me sueño poder vivir de esto, de diseñar y vender muebles toda mi vida. De diseñar muebles, no sé si venderlos. Ojalá que en algún momento los pueda regalar. El consejo que le daría a alguien que recién está empezando, que empiece, que lo haga, que no hay tiempo que perder, que es muy lindo, que es una experiencia muy enriquecedora y que hace falta gente que se dedique a esto, gente que ame lo que hace. Gracias.